Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren super super bien. Este día hermosas les tengo preparados nuevamente peinados para cabellos cortos, unos que otros cabellos medianos, pero más para cabello corto. Viendo que el video anterior tuvo bastante aceptación que fue un video para cabellos cortos, nuevamente les traigo estas ideas porque sé que hay muchas chicas que necesitan ideas. Si tu recién cortaste tu cabello y no sabes como peinarte, estos peinados están muy bonitos y están diseñados especialmente para ti. Así que para comenzar hermosas, si tu eres de cabello corto, las colas altas no te deben de detener, aquí te muestro una idea de como utilizar una cola alta y que te quede super bonitas todos los cabellos en su lugar. Como puedes ver la chica sigue aquí un método, que es amarrando el resto del cabello en la parte de arriba, mientras amarramos las colitas en la parte baja. En la parte baja puedes colocar unas 3-4 colitas, depende la eficiencia que tu tengas en tus manitas, vamos a ir amarrando colita con colita. Así que una vez listo chicas, la idea está preciosa, el peinado quedó muy muy hermoso. Vamos a pasar a la siguiente idea, en un cabello extremadamente corto, pero no solo eso chicas, sino un cabello super super rizado. Así que para esto vamos a secar una sección en estilo diadema, y en esta sección como ya viste la chica dividió una sección en el centro, esta sección en estilo de V, seguido de esta otra sección en forma de V, dividiéndola en dos partes y amarrando colita con colita. Nuevamente chicas, vamos a hacer lo que hicimos en la primera sección, amarrando una colita al final, y volvemos a repetir el proceso, esto mismo al otro lado chicas, y listo. Queda una idea de peinado precioso, que si tu eres cabello rizado, como te puedes dar cuenta, queda muy bonita. Pero es que no solo eso chicas, puedes hacer peinados casuales muy bonito, aunque tengas tu cabello corto. Vamos a estilizar muy bien el cabello, como la chica nos está mostrando en este momento, y una vez lo tenemos planchadito, bien bonito, vamos a dar volumen en todos los laterales, más que todo en la parte de atrás. Vamos a tomar la sección, toda esta parte de la coronilla como una media cola. Como puedes ver, el método que ella utiliza es agarrando la coleta y amarrándola, dejando un bolsoncito aquí en la parte de arriba. Y aquí lo que ella hace es despeinar ese moñito y a la vez colocar ganchitos andinos, y esto queda muy bonito. Este peinado te puede quedar precioso para una reunión, una fiesta, donde necesites ir muy muy bonita. Aquí hay para todos los estilos hermosas. Para este peinado vamos a sacar una sección en toda esta parte de arriba, esto como en estilo cuadrado. Esto lo puedes sacar de lado a lado, o lo puedes sacar de junto, pero en fin, lo vamos a hacer a un ladito, porque el centro de atención todavía no es esto. Ahora chicas, vamos a peinar muy pero muy bien, sacando dos colitas, una de cada lado, lo puedes estilizar muy bien. Y una vez listo, colocamos las comitas elásticas. Vamos a planchar, a voltear esas puntitas, para que esto quede muy muy bonito. Ahora sí hermosas, vamos a comenzar a trabajar con esta sección que separamos arriba. Esta la vamos a dividir en dos, y vamos a hacer una trencita de tres cabos, la trencita más básica. Y aquí me llamó mucho la atención estos detalles, estos accesorios que ella le pone, y la verdad queda muy muy bonito. Vamos a pasar a un peinado súper súper tierno, vamos a hacer una trenza hermosa, una trenza con ligas. Vamos a separar todo el cabello, desde la parte del frente hasta la parte de atrás, en dos. Y vamos a comenzar amarrando de este lado las comitas elásticas, dividiendo nuestro cabello en partes, para ser exacta unas cinco, cuatro partes estaría bien, dependiendo tu habilidad. Y listo chicas, aquí la idea es amarrar colita con colita, pero llevar toda esta fila o todo en orden, súper súper parejito. Y listo chicas, vamos a continuar con esta idea, con cabello suelto y en cabello rizado. Vamos a separar toda la sección de la parte del frente, y vamos a separar en forma de V, un tanto ancha. Amarramos, sacamos la segunda sección, dividimos en dos, sacamos la tercera sección, y así chicas, amarrando en X todas estas colitas, tal cual la vemos en la modelo. Ya de allí chicas, si tú tienes mucha estrategia con esto de las trenzas, puedes hacer estas trencitas que son trencitas pegadas. Pero si esto de las trenzas no es lo tuyo, no te preocupes, porque te tengo esta otra idea en cabello bien cortito, que únicamente vamos a sacar un camino del lado, y en este lado, en todo este cabello que tenemos acá, vamos a hacer una trencita de tres cabos. Y miren chicas, la verdad que se mira muy bonito, muy profesional, pero tengan en cuenta que aquí la chica ha estilizado muy bien su cabello, todo en conjunto da un acabado muy muy precioso. Estos peinados son como un poquito más formales, como te digo, si tienes una reunión, un evento, estas ideas son para ti. También este que vamos a hacer en este momento es una trencita, es la trenza cascada, utilizando esta técnica y ya ustedes van a ver. Vamos a comenzar con una trencita de tres cabos, le vamos a dar volumen para que los espacios queden más accesibles. Vamos a comenzar pasando los mechones por cada espacio, pero tengan en cuenta chicas, que ella está sacando secciones de un solo lado, y esto le da como un acabado o un efecto a la trenza que está súper súper bonito, queda más plana. Esto depende del lado que tú saques los mechones, como te puedes dar cuenta, solo es cuestión de mirar bien como ella lo hace para tener el mismo efecto. Y listo chicas, es un peinado formal precioso. ¿Te acuerdas del primer peinado que vimos con gomitas en la parte de atrás, que era una coleta alta? Este prácticamente es el mismo, pero este es otro estilo de cabello, es un cabello un poquito más disparejo. Te quise meter nuevamente este peinado para que veas que no es que solo lo puede hacer un estilo de cabello. Y recuerda hermosa que estas son solo ideas, no te tiene que quedar justamente así, incluso tú lo puedes hacer todavía más bonito y no pasa nada. Así que estas fueron hermosas las ideas de peinados de este día, espero que les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas.